Dramas en filmación San Li Ho y Sao Yi Mai, nuevas imágenes en la filmación del drama Sherry Amber, la camisa blanca de San Li Ho y la luz de la luna arrojó una nueva capa de luz sobre su cuerpo. ¿Crees que has mejorado tu desempeño esta vez? El actor Li Ho y Sao Yi respondió Es difícil decir cuánto progreso he logrado. Solo puedo decir que es simplemente relajante. La primera vez que filmé una película y las primeras veces que la filmé estaba muy rígido. Me faltaban líneas, postura, forma de cuerpo, etc. Creo que he mejorado en esos aspectos ahora.